En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, estamos cambiando.